Subtitulado por Jnkoil O ese Magara solo juega a Centauri y Magun, no? Yo te dió, yo te dió Tengo arpi, tengo arpi, le tengo una vez más Yo tengo para el Viper, tengo para el Viper Tengo para el Viper, tengo para el Viper Ah, eres arpiado, pero Magara, 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 Magara Tengo, tengo, yo tengo, yo tengo, te hilo, te hilo Tengo la, bueno, bueno Raja, Raja Ah, va, tío, tío Dale, linda y daska, disto, si lo voy a lo estoy acompañando Pega, te vas a hacer, mete todo el rojo King en enchantress, es senior, es senior en enchantress Estoy acá, yo Me paso para arriba luego de esta mierda Si, arriba, arriba, vamos a ir arriba Oh, loro, 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 contra el Kano No hay nadie, solamente el Kano Eh, está arriba, es muy arriba, es muy arriba Están acá, están acá, eh Voy a romper el smoke, voy a romper el smoke Voy a ir abajo, a su madre, tienen visión acá Igual, igual, igual Maldaderoi Mi Dios Yo me fui abajo Me fui, me fui a Ya Mueve, lo vas a curar, mueve, lo vas a curar, mueve, lo vas a curar Es el Mure, que el Mure lo acertea, nomás Si, todo es el Mure, va Tengo pastel de Orkid, ¿no? Esto es mi cerebro, ya no da ya Ay, leito Va, Madaroy, que wey, pero Uy, checola, mi Dios No te puedo creer, mi Dios, Madaroy Rekka, Rekka, Rekka Mi Dios Otra no muere nadie, creo Mi casa pisó a dos Alastor y no murió nadie ¿Por qué? ¿Por qué no murió nadie? Te veo bajo, te veo bajo, te veo bajo Te veo bajo, te veo bajo El manito es hermoso El manito es hermoso El manito es hermoso Ok, Sebastian, ¿puedes decir esto? Si Me da cash 180, es muy lax para Perú Bueno, en Brasil la gente Prefiere jugar en Europa. Yo converse ir con brasileños y dijeron que querían jugar en Europa Ah, que es mara Gordo, no necesitas ayuda y volver a toda la noche Dame la mano, hermanito lindo, te cobro 20 O sea, creo que voy a contratar a Chavez ¿Estás ahí, Chavez? Mira, si Chavez, si estás ahí Chavez, si estás ahí o no Si estás ahí, te contrato, mierda Así te vieron Ah, no, si me había visto Ok, un strike, un strike, mira Da un 2-6 de offlander, un strike Tengo, tengo, tengo el poder Si me bajó el volumen, dice ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¿Qué te parece? ¡Va! 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 Me pones ahí, sí, madre rave ¡Pues el aca del cero! ¡Va! 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 ¡No! Termina el rosa, termina el rosa Venga el rosa, termina el rosa ¡Va! ¡Va! ¡Mira el rosa, termina el rosa! ¡Va! ¡Va! ¡Rosa! salió bien O sea, tú te vas y quieres que te avisen Yo pensé que no iba a jugar más, por eso me fui, pues... Y te estamos diciendo que hasta la 1 Oh, estabas invicto, feo, yo pensé que estabas como el primer bolsillo No, he perdido dos Pero igual estás ahí en el top, porque el que gana más es Michael 4, no te gana por uno La gente está quien saca la mierda, no hay como que de balance, está igualito con todo Seguro ¿Pero qué te ha parecido el rank, feo, a la firme? La firma es feo ¿Más que tú? Bien Ah, la firma es, en serio, está mejor que tú a la rank en la firma No, es normal, sí, es normal, todo, sí es bueno está O este, no puedo entrar a un fervor a hablar con la gente, ¿no? Como va a ser ahora ¿Cómo? Entra nomás, entra nomás Al, al de, al del pasa, por ejemplo Pues están jugando, pez, no te vas a cagar Pero, pero son los caludos, pez, me quito ¿Cómo? Pues tú vas a loquearlo, pez, salud, me quito Pero espérate Ya, pez, pero Porque tengo 200 de ping, pez, 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 pez Entendida, pero buscamos en NDA Normal, ¿eh? Pero tiene que, tendría que entrar al pato también Ah, también, en la condición que entre todos Claro, pero Ya, hay un toque ya malo Ya Ya, gordo, beso, hoy miércoles, escúchame No verme, mierda, ya se acabó ya Pero, beso, escúchame, beso Este... Se acabó ya, mierda ¿Ya no vamos a jugar otra? No, ya no, mañana a las 7 en punto, todos los días 7 Ya Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira León, están pring Es el de acá, Lele Lo cachas, lo cachas ¿Qué es eso? Voy a sacar la mierda, la P al chavo Si lo matas es nice, ya, qué chucha Está bien Ya, sub y beep, qué chucha, el mando ya Ya no me vamos a hacer, acá está, en esa tinya ¿Tienes vaiva? Ya, ya Mira, 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 mira Mira la P a como desaparece todo, mira, mira Mira, mira la P a Pa, pa, la Habla, habla, habla Mira, el mag nos atrasa No, 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 no ¿Haga tensar vos? Pa, 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 pa No, no puede Te metió, te metió, te metió, te matan a esta un Ay, te mataron a la mía Ah, se lo que mataron Igual, 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 viene a Elena El señor ta que mete más bomba, caleta Mira, mira, mira Ay, se acabó, mierda Buena de Lora, con la buen 6 de Lora Esa aquí es Moose, ¿no? Ay, buena Es que no pueden matar a Tuscar primero Tienen que... Tenemos que jugar en la... Puta, en la visión, no más ¿Me das chamba? Tengo dos chavli, creo Ah, la P a y en es una opción Esto es tiempo, vamos Hace tiempo, sí Era difícil No, no, ya Tiene Orchid eso, vamos Venga Tenemos que... Tenemos que... Ah, no Nada, farmé, no más Tenemos que esperar en la base Y yo tengo que meter... Senga, aprecha ahorita Aprecha un poco, así Gordito, te hagas el tocastel en tu liga Ya sé, ya te hagas el liga Ya sé, ya te hagas el que podemos ver las partidas mañana Y de medio, van a querer portar Y después de ser de Minecraft No sé qué mierda más, pero va a haber algo más Voy a dejar un guard acá, ya Este Hyron, atentos Tiny abajo Tiny abajo Mira Tiny, lo podemos quemar rápido Dame visión, dame visión Mira, mira, mira Mira Puta, me... Lo caigo bien Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete 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 Caiga, te va a llevar a la perdición Y yo qué chucha cerebro Porque vos sin cerebro Para notar, saber cómo reaccionar Qué hacer con mi vida No tienes BKB, no La persona que me puede llevar a la perdición Soy yo mismo Yo mismo Pero si no, no No hay quien me llegue a la perdición No hay quien me llegue a la perdición Ya no soy un chivolo que te deja manipular Ni nada, ya Ya estoy viejo, mano Ya tengo 27 años, mano En Perú, en Estados Unidos, perdón En Colombia, 26 Pero tengo 26 años, mano No me jodas Tú crees que estoy pa' huevay No salimos, la verdad A lo mucho damos una rara A mí me sorprende cuando Antaú Se pone a hablar de mí O hablar grueso O burlarse Digo, mano Tienes 28, 29 años Tienes un hijo que yo ¿Qué es? Me va a meter a Orchi, igual O burlando Tú lo pones molo poco Esa huevada Tienes que enfoquearlo Esa huevada es cosa de chimolo Esa huevada es cosa de chimolo Tengo 26 años 27 en Perú 27 en Colombia O sea, brother, escúchate ¿Qué? Dale, dale Alé, dale Alé, dale Alé, dale Alé, dale Ayúdame Alé, ayúdeme Ayúdame Ayúdame Estoy muy bien Alé, alé, alé Alé, alé Alé, alé Alé, alé Puedo pisar, puedo pisar acá Lo ascoz te he visto Alé No, no No Straike Esa huevada se está Entonces, todavía tenemos ve cabenla Esa huevada se está Tengo Dagan 3, tengo Dagan 3 Mira, 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 mira Déjalo ahí, déjalo ahí Ay, no, el puto calado ¿Me mató? Está estoneado atrás Ay, lo huelan a la piel Ahí va No, no, no Lo huelan a la piel Espérale, Caetan sube cada vez Te cala, que sato, weón Voy a tapir en 10 ¿Eres dueño de ser de Perú? ¿Te imaginas a Valvet? Uy, ¿qué está pasando en el señor de Perú? Hay gente con rank de alto buscando Wow, qué parada es Perú Hay rank de alto Tiene que ser con la piedra O sea, no hay daño sin la piedra Deja, deja que rompa esa huevada Peleamos arriba 100,000, 880 No sé cómo Eso es mí, bro Estoy chill O sea, más que nada es organizar, viendo todo Pues no me estresaba, hoy día no me estresaba así como hasta el punto de decir Mando toda la mierda, no Tenía una pequeña preocupación Tenía una pequeña preocupación Al momento de agarrar Así empezó todo Refresión Acá del Ocropes Que capaz quiere otro Dota, capaz vienen por otro Dota Capaz Otro mierda Oye Madara, escúchame, duérmete No te quedas con sueño, firme, ¿eh? Oh, viejo Si estoy solo arriba, qué chucha Gano solo mi línea ahora, versus un Chas Oracle Cuando lo hacen aquí abajo, a un Viper Lo bueno es que mañana entra Benjam Para que balancee contigo, madre Así que... Mucha risa, este gordo Así se la gente, madre No digan nada, escúchame